Vamos a comenzar, vamos a estar en la sesión de grupos. Ya, listo, Daniel. Y ahorita usted va a presentar, va a comenzar a analizar y escuchar lo que están haciendo. En cada uno de los grupos vamos a ir corrigiendo los errores que es Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3. ¿Estamos? Sí, de ser el caso necesario, pues nosotros vamos a cambiar, mejorar, vamos a buscar cómo llamar la atención del público de una forma sana. ¿Estamos claros? Mientras yo califico y después yo voy entrando para cada grupo para que usted vaya repasando y vaya corrigiendo cualquier detalle para la presentación de los grupos de esta semana que vamos a hacer ya en público en general. ¿Estamos claros de idea, chicos? Sí, listo. Inicie, por favor. El odiociño le pareció tan caro que se fue desapareciendo y unos minutos después al odiociño se puso un puesto al lado del chiflado. Diez minutos después aparece la chillona como siempre llorando, ya que su padre, Don Pobreza, le dio poca plata para comprarse algo de beber. Y viendo el chiflado y el odiociño que la chillona se acercaba, le empezaron a hacer muchas ofertas. Primero el odiociño ofreció el agua a 50 centavos y el chiflado que la chillona va a comprar a su contrincante. Él grita y dice ¡Yo te doy a 40 centavos! Y así siguieron bajando los precios hasta el odiociño le dio gratis el agua a la chillona. La chillona tan feliz al ver conseguido el agua gratis fue corriendo donde su padre, Don Pobreza, a contarle. Don Pobreza se sorprendió y fue a los puestos para ver si le daban gratis. El chiflado y el odiociño no le dejaron ni a un centavo. Don Pobreza se enojó tanto que pellizcó a los dos niños. El chiflado no tenía padre y por ende no tenía quien le defendiera. Pero el odiociño sí tenía su madre. Su madre doña cachetadas. El odiociño corrió y corrió a avisarle a su madre. Al enterarse, su madre le dio de lo sucedido. Fue al puesto y vio a Don Pobreza. Se acercó y a él metió sus buenas cachetadas y se fue. Don Pobreza tan enojado lanzó su gorra al suelo y lo comenzó a pisotear. Treinta minutos después, el odiociño al ver que no funcionaba su negocio, se retiró y el chiflado se quedó feliz al saber que ya no tenía competencia. Bien, chicos, felicitaciones. Está muy bien, les felicito. Veo mucho, mucha caracterización de los personajes. Veo que les han cambiado los nombres, pues ahí se ve la originalidad de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo, chicos? Estamos muy bien con ustedes. Se quedaría solamente la nota 2 pendiente, ¿sí? Del día viernes. ¿De acuerdo? Pero, chicos, algo que les voy a decir, necesito un poquito más de expresión y un poquito más de porque solamente Emily entra y chas, chas, hace, ¿no es cierto? Y ahí sale Emily, ¿sí? Tienes que hacer algo más, Emily, porque si no está un poquito corto. Lo hiciste muy bien, pero está un poquito corta tu participación ahí. ¿De acuerdo, Emily? Listo. Felicitaciones, chicos. Ya están con su nota. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy les voy a narrar una historia titulada Un día casi normal de los sentimientos. Era la hora de la cena. Enojo y Desagrado estaban activos en ese momento. Todo pasó muy regular, ellos comiendo, menos Desagrado. Enojo dijo, come la comida, se va a enfriar, cómela rápido. Desagrado dijo, eso no me gusta, sé que es brócoli. ¿A quién en este mundo le gusta el brócoli? Desagrado, enojo con voz muy grave, dijo, come rápido, te lo repito, mientras él se le quitó el apetito. Desagrado se levantó y se fue de la mesa. Enojo, come rápido, la comida se va a enfriar. Desagrado dijo, mira, esto no me gusta brócoli. Con voz muy quejambrosa. Es brócoli, ¿a quién le gusta en este mundo? O sea, es un árbol miniatura y se ha berrado. Enojo dijo, come rápido, le dijo mientras iba del lugar. Desagrado se fue de la mesa. Era la hora de la película, una cual solo a tristeza le gustaba. Tristeza dijo, es hora de la película, dijo con voz muy baja, pero notablemente emocionada. Nervioso, ¿qué película? Dijo con voz muy nerviosa. Tristeza, Twilight. Es una película encantadora. Nervioso dijo, suena algo de miedo, no la quiero ver. Dijo, muy nervioso. Tristeza, no te preocupes, si no la quieres ver, puedes retirarte. Yo la veré sola. Al finalizar la película, tristeza, se puso a llorar por el final. Se escucharon sus lloros por todo el pasillo. Se pusieron alerta y fueron en busca de ella. Enojo, ¿qué ocurre? Desagrado. Ash, ¿otra vez tú llorando por una tonta película? Nervioso. Te dije que no la vieras. Tristeza, es la muy hermosa. Enojo dijo, venga ya, deja de llorar. Mejor veamos una película que a todos nos guste. Gracias. Felicitaciones, chicos. Les veo que están muy interactivos. Les veo que están muy... Por ahí... Un poquito se retienen. A pesar que lo están haciendo bien, por ratos se dejan llevar, pero por ratos también como que se vuelven a retener. Lo están haciendo muy bien, chicos. Les felicito, ¿sí? Ya está su nota individual y también está su nota grupal. ¿De acuerdo, chicos? Perfecto. De aquí, la próxima clase que tenemos el día viernes con ustedes ya, pues, tiene que presentarse simplemente a todos, ¿verdad? Enfrente de todos. Porque de aquí sale la segunda nota, la que es la nota individual y la nota también que solamente estábamos nosotros aquí. De ahí viene la nota enfrente de todo el curso para que vean lo que hemos hecho en estos días. ¿Estamos claros, chicos? Listo. Perfecto. Entonces, ya nos vemos. Cuídense mucho. Buen trabajo. Felicidades.